¿Cómo están? Aquí andamos de vuelta otra vez por la Ciudad de México después de estar en Guadalajara. Oiga, déjenme decirles que ni hablar, el tema sigue siendo el ASCA. ¿Cómo ver el tema de Heriberto Lascano-Lascano con base a las cosas que han sucedido? A ver, repito algo de lo que dije ayer, ¿no? Permítame nada más y luego trato, si a usted le parece, de actualizar el asunto. El ASCA estaba viendo un partido de béisbol en un poblado llamado Progreso, adelante de Sabinas, a una hora y media de Monclova, a dos horas y media, tres horas y media de Monterrey. Estaba viendo el partido de béisbol, iba y venía, y alguien detectó algo raro. Estoy hablando de las versiones que yo tengo más acabadas. Entonces, detectan eso, ven algo raro, lo ven armado, dan cuenta a la autoridad, era media mañana, bueno, un poquito más, una y media, dos de la tarde, viendo el partido de béisbol, que es una actividad que los domingos se convierte en importante, en una liga local. Ya saben la importancia que tienen pequeños poblados. Si la tienen en grandes ciudades, que luego se acaba dispersando, ahora en pequeñas comunidades, pues partidos de béisbol, de fútbol locales, llaneros, que les llaman, pues se convierte naturalmente en una enorme atención de todos. Está ahí el señor Lascano, el Asca, con otro de sus, bueno, sus colegas, con pinches, dirían las crónicas tradicionales de la Página Roja, y resulta que, al ser visto, ellos se dan cuenta que son vistos, se da una refriega a una distancia considerable, él es ultimado. El señor Heriberto Lascano Lascano es llevado ante el Ministerio Público, llegan al Ministerio Público y resulta que no tienen la manera de hacer pruebas periciales, hacer todo lo que tienen que hacer con el cuerpo, usted lo sabe. Lo llevan a una funeraria. En la funeraria se encargan de todo eso y empiezan, desde antes de que sacan las huellas dactilares, etc., resulta que empiezan a darse cuenta que el señor Lascano, que ese personaje podría ser Heriberto Lascano, Lascano líder y fundador de los Zetas. Este es un hecho muy importante porque tardan en percatarse de ello. La razón por la cual de que tardan en percatarse de ello, hay algo de fortuito y hay algo de que de repente así son las cosas, ¿no? Pero se dan cuenta ya finalmente quién es, bueno, se empiezan a dar cuenta de quién es, utilizan la palabra indicios, como yo se lo decía ayer, en buena medida utilizan la palabra indicios para evitarse algún fiasco. Usted recuerda cómo se fueron de bruces con el tema del hijo del Chapo, que ni siquiera era el hijo del Chapo. Y por cierto, ¿quién sabe cuál será la historia de este joven, eh? Porque, no, pues es que tenía algo, pues se lo sembraron a la mejor y el tipo no tiene nada que ver, como lo dijo dos o tres veces, incluso personalmente me lo dijo su mamá. Bueno, la cosa está en que todo eso ya genera que empiece a haber todo este gran problema. A las nueve y media de la noche del lunes ya se sabía, bueno, se tenían indicios muy firmes de que podía ser el LASC, el famoso Heriberto Lascano Lascano, junto con uno de sus compañeros. Más adelante, a la entre una, ¿qué será? a medianoche, hay un nuevo indicador. Al indicador que ya estaba de que LASC era, era muy probablemente LASC el líder fundador de los Zetas, aparece otra variable. ¿Cuál es esa otra variable? La otra variable que aparece es que se roban el cadáver. Llegan unos encapuchados, se toman el cadáver, suben al chofer con todo y carroza y vámonos, lo sacan. El chofer informa siete, ocho horas después, una cosa así. Bueno, a ver, mucho es importante saber. Eso no es el LASC, que esa es la pregunta que ahora corre por todos lados. Yo creo que, en función de la información que tengo, sí lo es. Y lo que hace pensar que lo es, también, es la forma en que se lleva en el cadáver. Y cómo lo fortuito, paradójicamente, dentro de la muerte de LASC, le sirve a quienes se lo quieren llevar porque la autoridad no se da cuenta. O no se da cuenta, o la autoridad se da cuenta, y hay una especie de esas circunstancias que, déjeme pensar mal, se acaban arreglando abajo de la mesa y entonces dijeron, bueno, llévatelo para allá, ellos ya saben que están ahí y que se lo lleven, y no más que no nos toquen al de la carroza ni al dueño de la funeraria. Esa es una opción, es una posibilidad, que es muy difícil no pensarla en un país como este, bajo las circunstancias en las que estamos, en las que vivimos, a sabiendas de qué papel juega sistemáticamente el crimen organizado, etc. Y también la autoridad, la autoridad cómplice sistemática del crimen organizado. Entonces, algo que podríamos decir es que esa es la historia, la cronología de lo que pudo eventualmente haber pasado, y de estas dos opciones finales. Uno, no se habían dado cuenta. Dos, se dieron cuenta, no en el momento, sino después, y al darse cuenta en el momento después, sabían que hubo algún momento en que dijeron, vamos por el cadáver, y dijeron, bueno, llévenselo, ya ahí muere, ya no quiero yo más problemas. O tres, todo esto forma, como le dije desde el inicio, de lo fortuito. Yo mi artículo hoy en NMX, precisamente así lo titulo, fortuito. Pudo haber sido un hecho fortuito. Lo que sí queda claro es que no da la impresión de que hayan sido los servicios de inteligencia, no da la impresión de que haya sido un seguimiento sistemático, concreto, sobre las caídas, lo que él hacía, por donde se movía, y creo que al final la historia se está. Es importante lo que pasó, sí es muy importante lo que pasó. ¿Qué puede venir? El movimiento del avispero, eso lo sabemos, y algo que a mí particularmente me inquieta, que no por ello dejo de reconocer la importancia que tiene el hecho de que haya sido ultimado el asca. Y lo que preocupa es que hay mucho de vandalismo, y hay mucho uso de los setas, en torno a la imagen de los setas, y a lo que son los setas, y eso sin una cabeza que tenga controles, etc., a pesar de los treviños, lo que puede pasar es que haya mucho vandalismo y muchos dados apelando a los setas, cuando a lo mejor ni siquiera, como dice bien Diego Enrique Osorno, ni siquiera son de los setas. Bueno, no pude evitar otra vez entrarle al tema, le mando un saludo, y digamos, es una especie de cronología con la información que su servidor tiene, y pase usted un buen miércoles, nos oímos o nos vemos, adiós.